¡Suscríbete al canal! La fecha 10 comenzó en Santa Fe, en Rafaela, la ciudad que recibía. Al Alvarado de Manuel Fernández, que buscaba remontar en el campeonato. Ahí estaba el entrenador saludando a Yagi Forestelo. Y el Atlético de Yagi empieza a dar sus frutos. Empieza a rendir y a golear. El primero, el de Gonzalo Lencina, 14 minutos. Ganaba la crema de esa manera. Lo evitaba la barra de los trapos. El Atlético de Rafaela sumando 12 puntos en el campeonato. Tratando de acercarse a la zona de reducido con este triunfo. Se ponía 2 a 0 el gol de Ayrton Portillo. Que iba a ser el gran goleador de la noche. Pide de 21 años. De esa forma convertida. Y luego, antes del descanso, va a convertir el tercero. Va a marcar otra vez. Ahí, en la línea. Empujándola de cabeza. Alvarado sufriendo una vez más. Un equipo que no levanta. Empezó mal con Coyete. Y que continúa mal. Desde la llegada de Manuel Fernández. Aunque tiene 10 puntos en el campeonato. Y aún tiene tiempo para remontar. Se la sirve Marco Bornino. Fue una gran jugada. Ataca Bieler. El inoxidable. El histórico. Ataca y uno más. Bieler. Vigente en los 38. Vence a Pedro Fernández. Ganó la crema. 4 a 0. Ganó Atlético. Saludo final. Festejo para este equipo que quiere. Protagonizar y acercarse a los primeros lugares. Olboys y Villalmine. Más homenajes. A los excombatientes y caídos en Malvinas. Que quedaron pendientes. Porque Olboys era local. Y quería homenajear. Tanto en contra. En un acero del partido. Que ponía a Olboys en ventaja. Emiliano Agüero la desviaba de esa manera. Desubicaba a Germán Montoya. Que nada tenía que hacer. Lo iba a empatar. Villalmine. Buena jugada. Y de tanto este buen jugador. Que tiene la categoría. Se llama Dautaro Díaz. Está rindiendo el equipo de Campana. Pase de Angelo. El sábato derriba el delantero. Penal para que Villalmine. Tenga la posibilidad de pasar a ganar en Floresta. Y lo va a conseguir. Porque Zara te separa frente al balón. El número 9 le revienta el arco. Y Dalmine. De esa forma. Ganar al partido. 2 a 1. Ahí está. Tomazo a medio. El empate para Olboys en el final. Brazo extendido. Bien sancionado por Pafundi. Olboys. Que va a encontrarse con la posibilidad de empatarlo. Y lo va a hacer. De esa forma. Nicolás Barrientos. De penal. Contra el palo de Germán Montoya. 2 a 2. Empate en Elilla Malvinas. Empate en Floresta. Vamos al barrio Villacrespo. Porque en el Don León con el Docky jugaban Atlanta. Y el Deportivo Morón. Y el equipo bohemio se va a poner en ventaja con el gol de Molina. De esta manera dentro del área. El equipo de Erbiti no ganaba. Bruno Galván respondía. Pero en el rebote se la iba a encontrar Molina para la definición. 1 a 0. Atlanta al frente. El equipo. De Villacrespo sumando 3 puntos. Y lo posicionaban. Llegaba a los 16. Se iba a la séptima posición. Parecía que sumaba 3 puntos muy importantes en casa. Pero Morón se va a recuperar. Versano. Este es un centro bárbaro. Levato mete la cabeza. Y así el gallo. Que llegó un empate de oro. El equipo de Alejandro Chano Orfila. Que tiene 11 puntos. Que necesita ir a ganar 2 triunfos consecutivos para poder meterse también en la conversación. Por ahora irregular campaña. Sin compates. 2 triunfos. 3 derrotas para el gallo. Agropecuario y Mitre jugaban en Carlos Casares. Y el primer gol del partido lo va a convertir Vesco. Mete la cabeza. El agro al frente. Nada. Casero Tarola. Ganaba el sojero. Buen frentazo el de Lucas Vesco. El segundo. El centro de Blando. Dentro del área. Va a aparecer Alejo Montero. Después del palo. Para convertir. Camiseta número 11. Para vencer a Fernando Tarola. El partido 2 a 0. El agro. Lo resolvía. Lo liquidaba de esta manera. Ahí está. Montero. Triunfo para un equipo de Casares que levanta de la mano de Diego Sela. Y que también se mete en la conversación de a poco. Que también quiere estar en zona de reducido. Tiene 13 puntos en el campeonato. Ya en el de Grotagli. Gimnasia de Mendoza. Y Almirante Brown. Fecha 10. Que se iba. Con un empate en cero. Sin embargo. En el parque San Martín. Alan Barrio nuevo lo cruza. Va al piso. Comete penal. Ni reclama. Y Gimnasia. Por el gol de Leandro Chicoloni. Se va a imponer. 1 a 0. Ahí está. El pituco. Y tres puntos muy importantes. Para estar en la conversación. Ganó 1 a 0 el Lobo. El equipo de Luca marcó Giuseppe. Vamos a San Juan. Para ver lo que ocurrió en el Centenario. No jugaban en el Hilario esta vez. San Martín salía de su casa. Para jugar en el estadio Bicentenario de la provincia. Y el 1 a 0 lo va a marcar de esta manera. Matías Jiménez. Después de la jugada de Penco. Y la buena respuesta de Fidel Castro. Jiménez. Este buen goleador que tiene San Martín. De 23 años. Ahí pegó la Tolosa. Bueno, Rivero cobra que sí. Lo estaban sujetando. Tolosa define. 1 a 1. Temperla y lo empataba. Franco Tolosa y la definición. El Azorero necesitado de puntos. Un mal arranque para el equipo que ahora tiene Aguirre y a Quiñones en la dupla técnica. Y qué pasaba a perderlo con esta jugada desafortunada. San Martín lo buscaba y lo conseguía. Jerez Rodríguez Puch. Algunos debidos. Y partido 2 a 1. Ganaba el verdinero Cullano. Ganaba el equipo de Antunia. Centro al área. ¿Hay penal? Bueno, piense que sí. Una garrona a Bottinelli. Es lo que sanciona a Lorto Rivero. Se ve una camiseta sujetada. Como muchas, ¿no? Fin de semana a fin de semana. Y a Lorto la cobra. Y así San Martín se ponía 3 a 1 por el tanto de Nico Franco. El ex delantero de Chicago. Derechazo abajo. Contra el palo. Casi Castro, pero no podía. La baja Jiménez. Franco lo asiste. Como ya se lo. Y ahí está el gol de Matías Jiménez. Uno más. 4 a 1. Ganó San Martín de San Juan. Un equipo que golea de local. Que pierde cada vez que sale de visitante. Que ganó 4. Que perdió 5. Que registra un empate en el campeonato. Buena asistencia de Franco a la definición de Jiménez. Es un equipo que tiene armas en ofensiva para ser peligroso. Y que volvió a ganar. En caseros, estudiantes y Deportivo Madri. En el equipo de Walter Lota. Se encontró con los palos. Con el travesaño. En una jornada donde pudo ganar. Pero que increíblemente terminó empatando. El Deportivo Madri tuvo esta con Brian. El remate de Fernández. Pasaba muy cerca. Estudiantes. Y esta ocasión con Facundo Pereira dentro del área. Zurdazo. El palo. Que salvaba el Deportivo Madri. Iba a haber más. Mucho más para el equipo de caseros. Que estuvo esta. El travesaño primero. Brundo el travesaño otra vez. Dos veces el travesaño. No podían creerlo en caseros. La mala fortuna del equipo de Walter Lota. Que después tuvo una más en el travesaño también. Zureño pitó final. De 0 a 0. En Adrogué. Domingo tempranito. En Lorenzo Arandella. La banda siguió de largo. Los de Adrogué cantaban. Porque el tricolor de Bicó. Claro. Ahí está Pablo. Ahí está el bigotón. Saludo. Se toca el corazón. Escolta. Entonces necesitaba tres puntos para seguir posicionado. Sin embargo se encontró con un Deportivo Maypú. Que es peligroso. Dentro y fuera de casa. Un equipo que juega bien. De Juan Manuel Sara. Que por algo tiene 15 puntos. Y está noveno. El 1 a 0 en la cabeza. De Fausto Montero. El empate Matías Sánchez. En esta acción. Después de tantos rebotes dentro del área. Que termina empujando el ex Racing. Partido 1 a 1. Ahí. Sánchez. Con fortuna. Contra fantástica. Todo Brown a buscar el triunfo. El Facha Castelli que la comanda. Que la dirige. Que la toca. Nico del Priore. Que define frente a la salida de Horacio. El partido. Lo ganó Maypú. Ramírez desparramado. El botellero se llevó tres puntos. Muy importante. Juega bien el equipo Juan Manuel Sara. Vamos a Alta Córdoba. Nos vamos al Juan Domingo Perón. A la casa de Instituto. El glorioso Córdoba. ¿Ves dónde estaba Lucas Bobagle? Uno de los invictos que tiene el campeonato. La gloria volvió a ganar una fiesta en las tribunas. Y polémica. Claro que sí. Polémica. ¿Por qué? Porque el árbitro del partido. El señor Sebastián Martínez ve esto. Que pocos ven. Una mano. La verdad nadie vio. Ni las repes, ni las cámaras, ni nadie. Importa. Graciani dijo gracias y definió con una fantástica categoría. Resolución para definir. Y así, de esta manera, el glorioso tenía tres puntos en su casa. Después, Peter Martínez Granz, antes del minuto del segundo tiempo. Recién salió el vestuario. Bueno, métete manotazo. Se gana la roja. Un verde total. Sin que se enoje. Innecesario. Esas rojas estúpidas, tontas. Bueno, esa se ganó Martínez Granz. Expulsado también Rodrigo Díaz. Doble amarilla. Se le iba más sola y dijo, no vas a ningún lado. Pac. Lo paró en seco, ahí. Se metió el bracito, el antebrazo en el rostro. De esta manera. Terminó con nueve. Saca. Ganó Instituto. Uno a cero. Está peleando. Está tercero. Queda libre en la próxima. Santelmo y Gimnasia de Jujuy. ¡El palo! Evitaba el gol de Gagliardi, que miraba al asistente, que le decía, sí, valía. Santelmo y Gimnasia terminaron empatando. Lucchetti. Defendía el arco del Lobo. Que en esta acción era salvado. Por un defensor en la línea. Fue final 0 a 0. Brown de Puerto Madri y Ñal Magro jugaban en la Patagonia. El equipo de Ileana, que arrancó muy bien el campeonato, que se está desinflando. Jugaba frente al de Paparato, que después de la salida de Perazos no había logrado ganar. Que tenía que sumar tres puntos para salir del fondo y que lo iba a conseguir. Y ahora tiene 13 puntos y también está en la discusión. El 1 a 0, el gol de Tobás Conechny. Ahí, en ese cabezazo, no la podían sacar. Quedaba desparramado Mancinelli. Lo terminó ganando. Un a 0 el tricolor. Diego presente, como siempre. El Tristán Suárez, donde Ferro quería tres puntos. El equipo del grupo con el remate de afuera. La gran salvada del arquero para evitar la caída de Cristian Correa. Después, chance clarísima y Minio se queda con ese disparo de Messiniti. Y Pitti Minio. El arquero de Oeste fue 0 a 0. Pero poquito de Ferro que sigue en el fondo de la tabla, que sigue sin ganar. Fiesta a Villa Maipú. Para los hinchas de Chaca, claro. Que coparon la cancha. Como hacía mucho, no lo hacían, ¿eh? Porque había una gran expectativa. Porque el equipo de Centrone venía de ganar. Claro, después de tantas malas. Se animaban, jugaban contra Chicago. Un partido siempre importante. Y entonces, los del fúnebrero fueron a copar el estadio. Para seguir prendidos. José Luis Fernández. Baldazo de agua helada de cabeza. Cuatro minutos. Mestía el 1 a 0 de Chicago. Sin embargo, Espósito lo toma a Godoy. El pibe que llegó de Racing. Cae dentro del área. El árbitro sanciona. Y Ricky Blanco define. Uno a uno. Lo empataba Chacarita. Su gente se levantaba. Se van a cumplir 10 años de aquel partido tan especial del 2012. Y la bronca y la pica de siempre entre estos dos equipos. El pase entre líneas y la definición de Santiago Leandro Godoy. El delantero que llegó como goleador de la reserva de Racing. Y que le da alegría a Chacarita. Venía a marcar en cancha del Magro. Esta vez le rompe el arco. A Taborda. Chacalo ganaba 2 a 1. El equipo de Centrone metía el tercer triunfo del campeonato. Y lo decoraba con este surazo fantástico de Ensoyos. 3 a 1. Chicago terminó con 10 por la roja de Ayala. En un arbitraje de Nicolás Ramírez que para algunos dejó que desear. Poco le importó a los de San Martín. Claro, Chacarita festejó, celebró, bailó con este triunfo. Y su gente se fue muy satisfecha. 17 unidades en el campeonato para este equipo. Está en el quinto lugar. La banda de Güemes que movía todo fantástico, ¿no? En la isla. Del lado al otro. Una banda bárbara. Se estrenaba a perazo y recibían al líder, a Belgrano. ¿Por qué no en el Madre de Ciudades, dirá alguno? Bueno, el local tiene la potestad de poder jugar en su estadio. Esto es válido. Después hay que ver si están las condiciones dadas. No parecieron al final. Tiro libre y gol de Güemes. Sin embargo, el Niña dice posición prohibida. Posición adelantada. Le dicen, ¿de quién? La verdad, si hay, es mínimo. Parecen todos en la misma línea. De bar, dirían. Pero en el Nacional no van a llegar. Las estrellitas que iluminaban la noche de Santiago del Estero. Y Belgrano que lo iba a buscar. Belgrano que quería seguir bien arriba. El equipo de Guillermo Farré. ¿Qué protagonista? ¡Vegetti! Qué cabezazo. Fantástico. Fabuloso. Un gol bárbaro. Ganaba Belgrano 1 a 0. La cabeza del goleador para vencer a Joaquín Papaleo. Que se estiraba, que volaba, que no podía llegar. Y la ve. De esta manera pasaba al frente. Le pedían una posición adelantada que no existía. Ahí lo vemos. Un metro habilitado. En este caso. El goleador santafesino que define bárbaro y de esta forma. Le da el triunfo. Tres puntos. Después. Esto que decía antes, ¿no? Está la sensación de que no estaban las garantías dadas. No había policías. Volaban cascotazos. Nadie le daba. Ni siquiera referencias a Ray Hilfer de cómo continuar, cómo seguir. O cómo deshabitar el estadio. Estos cascotes que caían, por ejemplo. Así de grandes. Palazos. Bueno, la verdad. Lamentable. Lo que ocurrió en Santiago del Estero. Botellas que vuelan. Hace poquito una bengala lo hizo arder. Hirió al arquero de Tristan Suárez y se cumplió un partido. Bueno, si no pega, está todo bien. Chaco, Forever y Flander empataron 2 a 2. Chaco jugaba con 10 jugadores. Desde los 4 minutos. Se empañó la cámara. Llovía mucho el Chaco. Por eso no tenemos la imagen. Llegó el primero. Delautaro Gordillo a los 10 minutos. Luego el empate. En 1 a 1. Va a llegar a la estación espectacular. Es lo que hace. Cancha embarrada. Se le frena la pelota y la levanta Gaspar Triberio de manera fantástica. 1 a 1 para los chaqueños. Forever lo igualaba. El 2 a 1. Para que pase a ganar con 1 menos todo el partido. Jair Marín. 2 a 1 ganaba Forever. De los 4 minutos jugaba con 10 Chaco. Como el otro día Villadalmine contra Gimnasia Mendoza. El mismo árbitro Novelli. Lleva dos fechas consecutivas echando jugadores a los 4 minutos. Por dólar. El empate del Autaro Gordillo. 2 a 2. Lo empató el Canario de luego Montenero. Se llevó un puntazo. Chaco sigue invicto. Defensores y Quilmes. Juegan un gran partido. Frontini de un lado. Chino Benítez del otro. El cervecero está en deuda en el campeonato. Venía a empatar frente al San Martín de Tucumán. Pero no juega bien. Tico y la Riggi. Hace esta jugada maravillosa. Se la lleva. Siempre por izquierda. Lex Quilmes. Mete centro. Otro Tomay Acelo. Para que defina de esta forma Iván Sandoval. El número 9. Para que defensores de Belgrano sigan zona de clasificación. Está décimo. Le gana 1 a 0 a Quilmes. El gol de Sandoval. La terminó empujando con la rodilla. Sí, con la rodilla. 1 a 0 ganó de fe. En Tandil jugaban Santa Marina y Estudiantes de Río Cuarto. El equipo de Benítez que viene bien. Que viene en alza. Frente al de Mariano González. Y Pucho Barzotini. Que se retiraron para dirigir al equipo. 1 a 0 ganaba el León del Imperio. Gol de Abram. De esta manera. Zurdazo. Luis Abram. El lateral por izquierda que se emocionaba. Por este gol. Este festejo. Ganaba. Conjunto cordobés. En Tandil. 1 a 0. Vasque que decía. Ojo a las espaldas. Ojo a las espaldas. Ojo a las espaldas. Dentro del área. Lo va a empatar. De esta manera Santa Marina. Mateo Palmieri. Se la dejó Michel Servida. Palmieri definió. Santa lo gritó. 1 a 1 para el conjunto tandilense. Que no quiere tener problemas con la zona baja. Tiene 7 en el campeonato. Por ahora solo encima de Tristán Suárez. Mitri Güemes. La ciudadela tucumana. Recibió como siempre a San Martín. Bajo un diluvio esta vez. Pese a todo eso. La banda presente. Un montón de cirujas en el estadio. Bojándose. Llorando con el equipo. Que se encontraba con esta posibilidad de pasar al frente. Comezaña dice penal. Siempre polémico. Fuera del área. La mano. Da la sensación de que sí. Aunque es difícil. Tino Costa. Convierte. 1 a 0. Ganaba el Santo. Costa y la definición venía a marcar frente a Quilmes. Recuperado de la lesión. Empieza a ser fundamental y muy importante para este San Martín. Que está en el segundo lugar de la tabla. Que gana de local. A veces no juega del todo bien. Pero consigue hacer de su casa una fortaleza. El pase de escalante. Diego Sosa define con derecha. Llovía todo. Se le resbala al arquero. Se le patina el uno de la lepra mendocina. A Filo Quieto. A la alambre a festejar. Mirá como le tocan la cabecita. Bien. ¿Quién dijo que la previa era nada más eso? San Martín de Tucumán. Le ganó 2 a 0. Independiente. Riva Davia. Tres puntos. Expulsado el flaco Quiroga. Qué baja para el equipo de Gaby Gómez. La primera amarilla fue muy discutida. Y la segunda lo mandó a las duchas. La lepra. 11 puntos. Fuera de zona de reducido. Tiene que mejorar. Ahí está. El final y el festejo. El aplauso para San Martín. El equipo de Munan. Top 3 de la Primera Nacional. El elegido de nuestra producción. Vamos a coincidir seguramente. Así no. Por supuesto que no. Lo que pasó en Güemes y Belgrano. Esos ladrillazos. Cascotazos. Así se iban. Los allegados dirigentes de Belgrano. Bueno, había un par más también. Como siempre. Pero no importa eso. No puede pasar esto. Así terminaron en la cancha de Güemes. Tan lindo el Madre de Ciudades. Cuando no quiere entrar. Te pasan estas cosas. Como las de Estudiantes. El palo primero. El travesaño después tres veces. Estudiante lo buscó por todos lados. Sin embargo. Palo bonito. Para el Deportivo Madrid. Que sobrevivió. Que zafó. Que se llevó un puntazo a la Patagonia. La verdad mereció perder. Lo estamos viendo, ¿no? A alguno le queda duda. Mirá lo que perdió Bruno. Doblete para Portillo y para Jiménez. Los goleadores que tiene esta jornada. Portillo en Rafaela. Goleada de la crema. Matías Jiménez. El buen delantero de San Martín de San Juan. Que marcó dos. Que también se destaca. Claro. No siempre Bieler. No siempre Vegetti. Porque hay goleadores. Que son más jóvenes. Y que también brillan nuestra categoría. Por supuesto. El inoxidable Vegetti siempre va a estar. Porque Belgrano sigue ganando. De fila. 25 de 30. Asumió al equipo de Guille Parré. La padeció en Santiago. Pero lo ganó. Por su goleador. Hay sorteo de camisetas. Se va la de Estudiantes. De Río Cuarto. Esta que utiliza, por ejemplo, el gran Fernando Bellucci. Participaron varios Marcos Benzi. De Río Cuarto. El arquitecto Benzi. Subtitulado por Jnkoilu. Vuelve a Jnkoil. Vuelve a Jnkoil.